Un abrazo de jaula ¿Qué es eso? ¿Abrazo de jaula? Con el pájaro adentro El albino lo conoce Primini Escucha, escucha este, escucha este Mamá, mamá Le tomé la leche al abuelo ¿Y qué dijo? Eh, te gustan los returbios En verdad, ¿eh? No, no, no O sea, no me fue el argentino, boludo, ¿eh? La sube, guacho Repetilo, por favor Eh, oficial Dígame Usted está flaco, ¿eh? No habrá un hueso para este perro ¡Woof! 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 Lo hice reír, sí Listo, beboteamos, oficial Pónganlo en su lista Tenías que llevarme Ey, yo, what up ¿Me llevas? No me digas que es un... No, what the fuck Es un NPC Pensé que era una persona What? Me tengo que retirar Vamos, vamos La comisaría Si vienes en tres segundos Te la chupo Tres Dos Eh, con wey, se le escucha Ay, no, man Sound muted Sound muted ¿Por qué no me avisas que me arrastraste? ¡Por Dios! Churrita, levanta Voy, espera Lo conseguiremos Lo conseguiremos ¡Anda! ¡Estoy en un microondas! ¡Estoy en un microondas! Dime que me... Dime que me estás viendo, por favor Dime que me estás viendo, por favor Me estoy tocando, me estoy tocando Ay Otra y el mismo tema Ay, no, tío, mío Ay, por cierto Me ha preguntado un chico por cielo ¿Quién? El ojo del culo Eres un estúpido Sí Señora, ¿qué? Señora, ¿quiere cocaína? Muchas gracias, señora Venga, buen día Mecánicos son medio tránsfugos Pero bueno, ya voy a conseguir Un esparo ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad, amigo? Lamentablemente, Ecuador Y la suya No, yo soy de acá De los Santos De los Santos Pero conozco Ecuador Lindo lugar Como que lamentablemente Enorgullece de ser ecuatoriano ¿Sabes cómo me llamo? ¿Cómo? Aparla ¡Pum! Hola, flaco ¡Pum! ¡No miras! ¡Pum, pum! ¡Tomo! ¡Estúpida! Se lo has explicado la verdad ¡No! ¡Ciado! Necesitamos probar algo Necesitamos probar algo Yo me alejo mejor un poquito, ¿vale? ¡No, loco! Escúchame en radio A partir de ahora La María es mi ministra Así que nadie le cobro en la tienda Me escucharon ahí Listo, felicitaciones Pa María ¡Wow! ¡Tiene novia! ¡No! ¡Tiene novia! ¡No podemos ir con más! ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! No, de verdad No estés a aparcar la moto Y estás hablando De acá, por favor A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Espérate ¿Qué le pasó? A ver Siéntate ¿Qué onda, pa? ¡Sale esa carrera! ¡Sale eso! ¡Esa! ¡Sale! ¿Está dónde? Vamos Hasta Paleto ¿Les parece? Dale, dale, dale Agarramos la freeway Dale A la de 3 1, 2 Se baja todo de los autos Dale Se baja todo de los autos ¡Vamos! Se baja de los autos Sí Vamos Vamos Se baja de los autos ¡Ah! ¡Era broma, oficial! ¡Ah! Quiero hacerlo en de la second ¡Uy! ¡Ay! ¡Mi cadera! ¡Ay, mi cadera! ¡Ay, mi cadera! ¡Ay, mi cadera! ¡Dios! ¡Mi cadera! ¡Ay, Dios! ¡Mi cadera! ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 Acá no hay ropa, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Me estás sentando en una bomba? Son creyentes No, negro, negro, ¿qué hay mierda? 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 No, negro, pero primero la ropa, después te decimos la paga, ¿man? ¡Claro, claro! Eh... O sea... A ver... Ese es... La ropa sucia No se me entiende No, no, ese es dinero ¿Ese es dinero? Esto es la paga, después Es la ropa sucia No, no, es dinero Son frasos de billete Pero, ¿cuánto se piensa que cobramos por lavar la ropa? O sea, usted entrega la ropa y después nos paga El amor está lindo, que esté en todos lados Lindo el amor El amor es una magia Sí Es como tocar el cielo Una simple fantasía El aire Es como un sueño Volar y que te pegue en la cara Que al fin lo encontré Ser como un perro sacando la cabeza Es como la luz Que te pegue en el aire hermoso Es espacio por el aire Una brisa aterrosa Te quiero, te quiero amor Yo también te quiero amor Hasta que llegue el corazón Listo, 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 chicos Ya está, ya está ¿Cuáles son sus demandas por la vida del rehen? En putiza Niña, te lo envío, me voy a pegar ¿Qué? Deja de que tal imbécila y te entiende Vieron a la niña a matarme Nadie le importa Apaga la radio No, no, no ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, estúpida! No, 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 no No, no, no Lo merece, en verdad Hay alguien que la mate No, 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 no No, 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 no